Guillermo Cuno tiene 20 años, es mexicano y se ha convertido en uno de los tiktokers más famosos del mundo con su tan aclamada y elegante caminata. Más conocido como Papi Cuno, tiene 8.2 millones de seguidores y miles en el mundo han imitado su famosísima caminada, estrellas de talla internacional como Thalía. Y cuando decimos miles en el mundo, eso no explica. a Perú no te voy a mentir quita lo que sea te lo voy a conseguir llaman el agua mentir que tú quieras ser tekrar, ser, ter, ter, ter si me tomo otra calle que yo rompo si me lo que quieres que yo llaman el limón no te voy a mentir quita lo que sea te lo voy a conseguir llaman, utilizar, ser, ter, 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 ter Mati Kuno es amado en el TikTok, mexicano y por ende, Laura Bozzo no podía dejar pasar la oportunidad de tenerlo en su programa. Podrá imitar la famosa caminada. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Papi Kuno es uno de los influencers más famosos de México. Sin embargo, su caminada se ha convertido en el challenge de moda. Habrá que practicar un poquito, ¿no? Aunque también puede ser a tu propio estilo. ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal!